Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y como habéis visto en el título, hoy os traigo mis productos terminados. Y es que tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo porque son cositas que he terminado durante todo el 2017, bueno durante todo no, durante el último periodo del 2017 y quería quitarme ya estos puntos de encima, tirarlos y dejar la bolsa vacía para lo nuevo que vaya llegando. Así que como siempre os enseño mi bolsita de maquillaje que ya tiene muchos años y aquí dentro tengo todos los productos, son productos tanto de cosmética como de maquillaje, de productos de limpieza, un poquito de todo, así que espero que os guste y os dejo con el vídeo. Un limpiador facial que no he llegado a terminar, le queda como un dedo pero es que ya no lo quiero gastar, además ya tiene mucho tiempo y no me va bien este producto. Este producto es el limpiador facial Pure Thermal de Vichy y es un limpiador, bueno pues que en un principio sí que me funcionaba pero no sabe por qué cuando me lavaba la cara, luego me picaba mucho la nariz y descubrí a posteriori que era por este producto que me daba un poco de alergia, así que he decidido no gastarlo, además ya como veis ya está bastante borrado y demás, así que es un producto con el que no voy a repetir. Otro producto que he acabado es este aceite de aquí, es el aceite corporal, facial y capilar de Vichy y es el Ideal Body, o sea, está básicamente está creado para el cuerpo pero lo puedes utilizar en todas las partes, dice que está creado con 10 aceites para nutrir intensamente todas las partes de nuestro cuerpo y este producto sí me gustó, lo utilicé durante todo el 2017 y ya se ha acabado, es un tarrito de cristal y además es un tarrito que se puede rellenar si lo queréis reutilizar, aunque yo creo que lo voy a desechar. Bueno, no sé si me lo volvería a comprar porque tengo muchísimos aceites al uso pero no está mal y podría repetir. No os voy a decir nada de este producto porque ya es que os salen todos los productos terminados, es mi desodorante favorito, estoy a ver si encuentro alguno que no tenga aluminio pero que me funcione bien, de momento como no lo he encontrado es el Billy el único que me funciona y con el que me quedo y repito siempre. El agua micelar en aceite de garnier, ya sabéis que este es un producto que yo gasto muchísimo, yo solo me desmaquillo con agua micelar bueno, los ojos los hago con un desmaquillante bifásico pero el rostro lo hago con agua micelar y me encanta voy alternando porque no me gusta utilizar siempre el mismo agua micelar y en este caso, pues bueno hay veces que me gusta más, hay veces que me gusta menos, pues al final termino repitiendo porque es el que encuentro en todos los sitios y con el que de momento voy bien. He acabado también mi crema facial de día, que es esta de rosas de garnier, de la línea botanical esta es una línea que me ha gustado muchísimo y el olor me encantaba, me ha gustado mucho esta crema porque notaba muchísimo que me hidrataba la piel ya sabéis que yo tengo la piel muy sequita y bueno, pues cuando acabe todas las cremas que tengo de día, seguramente repito. tampón seco de Batiste, otro de mis clásicos en mis productos terminados, es un producto que me gusta mucho aunque he de decir que estoy abusando menos de él porque noto como que tengo el cuero cabido un poco más seco de lo normal y me dijo la peluquera que podía ser del champú en seco, así que bueno, pues he dejado de abusar tanto de él pero ya sabéis que es uno de mis favoritos, en concreto este que es para morenas porque es un poquito, el polvo es un poquito más oscuro y no se nota tanto en la raíz y bueno, yo este le compro en Primor siempre y repito y repito y repito. Por aquí sale el bifásico de ojos que os comenté que utilizo para desmaquillarme los ojos, es el de Aldi, es mi favorito dice que contiene una provitamina B5 y a mí me encanta porque me deja la zona del contorno de ojos muy hidratada y lo mejor de todo es el precio que esto creo que cuesta 2€ y es que ya no compro otro que no sea este. Otra agua micelar en este caso es la de Mercadona, esta no me ha gustado nada, yo creo que esta la ha gastado mi madre incluso porque a mí no me ha gustado y bueno, aunque es barata y esta siempre la puedo comprar, al final prefiero las de Garnier que estas que al final noto como que me reseca un poco la piel y no me gusta. Otro champú en seco, en este caso es este de Primor, este le gasto pero para el gimnasio, me parece muy cómodo porque es en formato pequeño y este lo que dice es que te da un poco de volumen en la zona del cuero cabelludo y bueno, pues lo gasto para los días de gym en el que no me quiero lavar el pelo pero tampoco he sudado mucho pues bueno, me lo aplico un poquito y me va bien, el precio es de 1,50€ y seguramente repita. Bueno, esta crema para los granitos es, para mí es maravillosa, cuando te sale el típico granito que te sale aquí de forma esporádica y notas que te está saliendo, te pones un poquito de esta crema y además que te alivia porque tiene árbol de té y tiene menta yo creo que ayuda a que no te llegue a salir ese granito, es de Beauty's Formula y lo compro en Primor de estos de los productos de 1€ me gusta muchísimo y siempre tengo uno en el baño y luego por último os enseño dos cremitas con color y factor de protección en este caso esta de Mousse Vital que es de, es una TD Cream del 20 de protección, a mí no me ha gustado nada era súper oscura y aunque decía que se adaptaba a todo tipo de pieles, a mí no me lo parece, me quedaba muy oscura así que esta la voy a retirar, además ya el olor era muy cargante, me parecía muy fuerte el olor y es que no me gusta y por último la cremita solar esta de Heliocare de factor 50, ya sabéis que esta me la escogí este verano para probar y me han gustado muchísimo, yo utilizo factor de protección durante todo el año pero en verano es cuando más incido porque vas a la playa, a la piscina y te estás reaplicando y bueno pues esta ya se ha acabado me voy a coger otra, yo creo que me voy a coger otra de la misma marca así que voy a repetir y hasta aquí ha llegado el vídeo, ya no tengo más productos, han sido un montón así que vuelvo a empezar otra vez a rellenar la bolsita de productos terminados espero que os haya gustado, si es así regalarme un like super grande, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho por aquí abajo y tenéis la cenita de comentarios por si me queréis que dejar cualquier comentario os dejaré los links de interés a todo lo que encuentre en la cajita de información que yo desde aquí me despido como siempre, os mando un millón de besos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!